Hola, buenas noches, Algarra. ¿Qué te ha parecido este alarde de autobombo que hemos visto hoy en el Congreso? Te voy a hacer una confesión y es que me sorprendo de sorprenderme, porque la desvergüenza es de tal calibre que yo creo que todavía no se ha superado a sí mismo, o se va superando cada día, con lo cual creo que no voy a dejar de sorprenderme. O sea, un presidente del gobierno que aún no ha reconocido las víctimas de la pandemia, que tiene la cara dura de ir hoy todos al Congreso dando una imagen de irresponsabilidad absoluta, que nos engaña sobre lo que todos hemos leído y hemos oído de declaraciones sobre el Fondo Europeo, nos miente a la cara, o sea, le da igual, es de una desvergüenza absoluta la que tiene y el problema es que yo no le veo solución, porque yo creo que es que le da igual, o sea, le da igual todo, él quiere bombo, quiere foto, está encantado de conocerse, encantado de tal, y no tiene ninguna, y no le pasa nada, ¿entiendes? O sea, todo empecé, imagínate quién se acuerda ya de cuando supimos que había copiado la tesis, y dónde está, de presidente del gobierno, y está encantado de conocerse, y encantado de mentirnos continuamente a todas horas, sobre todo, y sus socios, por supuesto, encantados con él, porque mientras él siga, pues todos seguirán ahí, y todos tienen el lujo de tener a alguien en la presidencia del gobierno que les va a dar lo que pidan con tal de que le dejen seguir ahí. Pero vamos, Carmen, lo de hoy ha sido muy descarado cuando ha dicho que la iniciativa del Fondo de Rescate Europeo había sido suya, sus extenuantes jornadas de negociación, no le ha dado en absoluto un mérito a Angela Merkel, que fue la que consiguió convencer a los holandeses para que nos dieran dinero, vamos, que parecía que Conrad Adenauer a su lado era un euroescéptico. Pero si hubiera sido por él, como hemos sabido, por las declaraciones de la finlandesa en el Financial Times, se hubiera roto todo, o sea, si hubiera sido por el escuchante activo de este Nouao, nos hubiéramos quedado sin nada. Y lo de Merkel tiene una doble lectura, no os olvidéis, que yo creo que ya lo he dicho en este programa, o sea, Angela Merkel convenció a los frugales, que significa austeros y gente de bien, que hacen los deberes y todas esas cosas, que parece a veces que frugales que te lo ventilas, no, no, váyanse al diccionario, que son gente sensata y de ahorro. Pues Angela Merkel convenció a toda esta gente, no solo porque le interese a toda Europa que no caigan Italia y España, que sería un drama, sino también porque es una forma de atar, en la medida de lo posible, en las reformas que tendrán que hacer, de atar en corto un poco a este personaje y sobre todo a su socio de Podemos. O sea que yo hago esa doble lectura de Angela Merkel, que ya sabes que a los comunistas los odia a muerte, que para eso los vivió en primera persona. ¿Y qué opinas de la moción de censura anunciada por Vox? Bueno, como todo el mundo sabe, las mociones de censura se ganan por mayoría absoluta, no tiene ningún futuro, por lo que acabo de decir antes, o sea, ¿quién con dos dedos de frente, si tu vida profesional depende de ser diputado o de tener un carguito, pues va a votar en contra de lo que diga tu grupo? Y entonces la mayoría absoluta está a favor de Pedro Sánchez, que son los que quieren resistir como sea y hasta cuando sea, porque eso supone privilegios, beneficios, un sueldo, un cargo, en fin, todo lo que ya sabemos que conlleva el ser el típico que le dicen que vote sí, vota sí y tal. Esta tarde en Es Radio hemos tenido la oportunidad de entrevistar a Macarena Olona y ha dicho una cosa interesante, pero que creo que es un poco ingenuo, que es en este sentido. O sea, nosotros no vamos a imponer a Abascal como presidente del gobierno, ya sabéis que las mociones de censura tienen que tener, aparte de mayoría absoluta, tienen que tener un presidente de gobierno y un programa de gobierno, una alternativa, ¿no? Entonces ha dicho hoy Olona que ellos no han dicho que sea Abascal, que ellos quieren hablar con todo el mundo y ver si consiguen voto a voto, pues que algún socialista se despiste o que algún independentista le dé por ahí o algún podemita, lo cual, en fin, viniendo de Macarena Olona yo creo que no es, que es voluntarismo más que ingenuidad, pero no tiene ningún futuro, no tiene ningún futuro, no creo ni que daña a Casado ni a nadie, es otra alternativa para ese día que toque, pues hacerle otro debate a Sánchez llamándole lo que es, a él le resbalará y ya está, y aquí paz y después gloria. La única posibilidad que yo veo de que se abra una fisura seria en ese gobierno es que las causas penales que ahora mismo tiene abiertas Pablo Iglesias, alguna de ellas prospere. Hoy, por ejemplo, las declaraciones en el juzgado del exabogado al que, por cierto, le han exonerado de acoso, que fue de lo que Podemos le acusó de haber acosado y hoy le han exonerado de eso. Hoy ha declarado, tres horas declarando y, en fin, tiene papeles, tiene cosas muy importantes que decir sobre el partido con nombres y apellidos y luego está el caso Dina, que es directamente a Pablo Iglesias y es la única fisura que yo querría ver de luz si es que al final el Supremo, efectivamente, el juez eleva al Supremo, el Supremo pide el suplicatorio y es llamado a declarar el vicepresidente del gobierno por un caso que es, vamos, lo más anti todo lo que han vendido, un tema de acoso a una mujer al que le robas el móvil, encima luego le dices que es para protegerla y todas estas cosas, que es lo más demencial que se ha visto y las cosas que se han sabido desechar, en el que ya sabemos que azotaría a Mariló, en fin, que deja muy mal a Pablo Iglesias, sería la única luz que vieron, pero la moción de censura no tiene ningún futuro porque todos quieren seguir apoyando a Sánchez porque Sánchez es su llave para todas sus historias y sus mandangas y sus chiringuitos y sus carguitos y todo eso. Sí, pero ya sabes, Carmen, que en ocasiones las mociones de censura no se presentan para ganarlas, sino para que el candidato pueda disfrutar de la tribuna, vender su programa y tratar de ofrecer una imagen presidenciable. ¿Podría ser esta la ocasión? ¿Y qué te parece que el Partido Popular ya haya dicho que no la apoya porque no quiere favorecer al propio Sánchez con esa censura? Bueno, yo creo que el Partido Popular no sabía todavía en esta otra pata que os comunico de primera mano de Macarena Olona, de que ellos no están diciendo que tenga que ser abascal, sino que están dispuestos a negociar otra persona como candidata a la presidencia de gobierno, que es una oportunidad, sí, sí lo he dicho, vale, es una oportunidad para tener un debate, para poner a Sánchez a caldo, para volverle a llamar todo lo que es y más, para sacar a la luz la vergüenza de la crisis sanitaria, de la gestión, de la gestión económica. Imagínate para septiembre-octubre cómo estaremos en una tragedia absoluta, si ya estamos como estamos, sí, si puede tener esa virtualidad, que es la de hacer un debate sobre los desastres que tenemos encima, pero como posibilidad para que haya realmente un gobierno alternativo, no lo veo porque veo mucho más piña por los números, porque les dan los números a la izquierda y a toda la patulea para seguir donde están, para seguir sacándole a Sánchez todo lo que puedan, porque a Sánchez le da igual y lo único que le importa es estar en la Moncloa. Entonces, bueno, pues sí, asistiremos a un debate muy interesante, pero como todos, les resbalará y aquí Paz y después, Gloria, no creo que vaya más allá. Ahora, oye, si consiguen convencer porque no es Abascal y a lo mejor es otro nombre de alguien que sea y consiguen arañar algún voto por ahí, pero claro, son 176, a muchos tienen que convencer. Sí, sí, no parece nada fácil, no parece que vaya a salir adelante. Carmen Tomás, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.